Me encanta todo lo que tiene que ver con la tecnología. Ir a la NASA, ser científico. Me gustaría estar en el espacio, me gustaría también ser médica. Quiero crear desarrollo, quiero crear un avance. Me emocionan los cargos, el malo, entonces aprendí de la tecnología. Ser diseñadora de moda y antropóloga. Astronauta o ingeniería en sistemas también. Yo quiero ser bailarina. A mí me gusta dibujar planos. Me gusta mucho el diseño. Ingeniero. Me quiero dedicar a la medicina y especializarme en pediatría. Ayudar a que la infraestructura en Buenaventura sean las mejores. Me gustaría ver salvándole la vida a alguna persona.